Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de mi red social, en Facebook, en Instagram, muy buenas tardes, estoy feliz, preparado para hoy, he preparado para ti un live precioso, espero te guste porque te lo preparé con mucho cariño, la grasa rebelde, cómo quemar esa grasita que tienes en tu barriguita y parece una pesadilla y no se logra bajar, si me están escuchando bien en Facebook, un dedito para arriba, quien te habla el médico Oscar David Hurtado, yo soy médico cirujano con maestría en nutrición, yo soy un médico convencido que tu seguidor en Facebook y tu seguidor en Instagram puede ser más saludable y más feliz cuando decides cambiar, cuando decides cambiar tu estilo de vida, y cuando yo hablo de cambiar, no estoy diciendo de hacer cosas raras, no estoy diciendo de que tienes que comenzar a hacer dietas y cosas extravagantes, no, es tan solo enamorarte más de ti, considerar que eres hermosa y que tu cuerpo es un templo, recordar que tus hijos te están observando, cuando uno empieza con esos pequeños cambios parece mágico, pero es lógico. El tema del día de hoy tiene como nombre, cómo quemar la grasa rebelde, específicamente esa grasita que acumulamos en la barriguita, hoy también te quiero demostrar, hoy también te quiero demostrar, por qué es tan difícil bajar esa grasa por más ejercicio que haces, por más dieta que haces, no logras una pérdida de grasa abdominal exitosa, por qué se ven más fácil tus abdominales de arriba que las abdominales de abajo, por qué el brazo de tía, por qué la famosa celulitis, cómo bajar esa grasa rebelde, ese es el live que te preparé. Las tareas que te pido a ti seguidor en Facebook y a ti en Instagram, por favor comparte mi live, lo preparé con todo el cariño, con toda la mística, de hecho este live está preparado con base a mi segundo libro, libro que tiene como nombre, bueno, todavía no tiene nombre, pero libro que va a responder la pregunta a Doctor Oscar, por qué no pierdo grasa si hago todo y todo lo hago bien, ¿sí? Entonces, este live me tiene supremamente contento porque sé que te va a esclarecer muchas inquietudes que tienes en tu corazoncito. También supongamos que tú no eres de las personas que hacen ejercicio, supongamos que tú tampoco te alimentas bien, digamos que la mayoría de mis pacientes pasan, tienen esos dos fenómenos, no comen mejor, no comen bien, no hacen ejercicio, están barrigoncitos. ¿Qué implicación tiene estar barrigoncito a mediano y largo plazo? Y de una vez te voy adelantando, tráete una cinta métrica o un metro para que le midas la circunferencia de la cintura al esposo, ya te voy a entregar los datos, ¿de acuerdo? Para que entremos en colación y comencemos a hacer este live muy divertido. También quiero que me hagan sus preguntitas y recuerda mandarme muchas carazancitas aquí, muchas carazancitas aquí, porque yo sé que este live te va a encantar. Muy bien, entonces empecemos. No sin antes decirte, recuerda que he escrito un libro, tiene como nombre Sopita Pangordar, espero ya lo hayas leído, se me quedó por allí, espero ya lo hayas leído. Si no lo has leído, recuerda que lo puedes comprar en Amazon si estás fuera de Colombia, si estás aquí en Colombia lo puedes comprar en la librería nacional o con nosotros en www.doctoroscardavidhurtado.com. Allí puedes comprar mi libro que es un libro muy hermoso que te va a dar a entregar los secretos para una pérdida de peso exitosa. Sopita Pangordar. Muy bien, entremos en materia. Entremos en materia. La circunferencia de la cintura. ¿Te preocupa la barriguita abdominal? ¿Te preocupa que tu esposo tenga esa barriguita que de pronto no logre verse los genitales? O quizás tú estás muy preocupada porque ese brazo de tía no se merma, esa grasita que le da aquí a las mujeres que mueven el brazo y quedan moviendo tres veces. O que de pronto esa cabella está muy llena de celulitis, ¿te preocupa? Si te preocupa entonces colócame sí, mándame muchos carazancitos, colócame muchos carazancitos. Yo preparé este live porque quiero enseñarte dos cosas importantes. Lo primero, en este momento quiero que te quede en el corazón el siguiente mensaje. Hay tres palabras que quiero que te aprendas porque sobre estas palabras vamos a desarrollar el live. La primera, la insulina. ¿Recuerdas que yo te he enseñado que esto no es dejando de comer, ni haciendo dieta, ni comiendo poco, ni comiendo mucho? Es controlando las hormonas. Segunda palabra que quiero que te me aprendas porque la vamos a trabajar en el desarrollo del live. Se llaman las catecolaminas. Adrenalina y noradrenalina. Quiero que te vayas aprendiendo insulina y catecolaminas. Esas dos. Y lo otro que es muy importante en este momento es reconocer las mitocondrias, que son las únicas quemadoras de grasa. ¿De acuerdo? Entonces, insulina, catecolaminas y mitocondrias. Ahora bien, ¿qué es la grasa rebelde? La grasa rebelde es una bendición. Estamos muy bien diseñados. Dios, para los que creemos en Dios, nos diseñó perfecto. Nos diseñó perfecto en el sentido de que esa grasa rebelde es la batería extra de supervivencia. Tú tienes esa grasita a nivel abdominal, tú tienes esa grasita en los brazos y en las caderas porque es supervivencia. Recuerda que tú y yo venimos de esa mujer y ese hombre que tenían que salir a cazar o tenían que salir a correr porque venía el tigre a comérselo o porque ellos tenían que cazar el venado. También recuerda que tú y yo venimos de esa generación de la era paleolítica donde si había para comer se comía y si no había para comer no se comía. Atención a esta frase que es hermosa. Acumular grasa es un privilegio para el cuerpo. Y quiero ver muchos grasancitos y muchas grasancitos acá. Ay, doctor Oscar, ¿cómo así que acumular grasa es un privilegio para el cuerpo? Por supuesto. Acumular grasa es un privilegio para el cuerpo. Y tú me dirías, y querido doctor, ¿y cómo pasa ese fenómeno? Es que ¿cómo te parece que el cuerpo acumula grasa para poder que tú sobrevivas a la época de hambruna? Oye, apréndete bien esa. Para que tú sobrevivas a la época de hambruna. Pero la hambruna no va a llegar. Gracias a Dios. Le iba a llegar al hombre de la era paleolítica, pero es que genéticamente tú estás diseñada igual que ellos. Genéticamente estamos diseñados igual que ellos. Han pasado más de 40 mil años, pero somos idénticos. Somos idénticos. Entonces este cuerpo acumula grasa en proporción a lo que tú comes. Y él dice, Dios, llegó la época de la abundancia. Entonces acumulemos grasa para la época de hambruna. Y doctor Oscar David, ¿y por qué razón las mujeres tienen capitas de grasa más grande que los hombres? Porque recuerda, es normal 32% hasta las mujeres y 25% hasta los hombres. ¿Saben por qué? ¿Sabes por qué mis princesas ustedes acumulan más grasa y el porcentaje de grasa es más alto que nosotros los hombres? Porque ustedes son hermosas. Porque es que Dios las hizo muy bien hechas. Esas capitas de grasa que ustedes acumulan, que entre comillas es un martirio para bajarlas, es para la supervivencia tuya y la de tu bebé por un posible embarazo. Porque esta máquina, tu máquina, tu cuerpo femenino está preparado para embarazarse. Y esa preparación para el embarazo también hace que acumulen grasa en los sectores como las caderas, como la espalda baja, como el tríceps y también en la barriguita. Porque si tú quedas embarazadita y llega en una época de hambruna, tú tienes las fuentes energéticas para alimentar tu bebé. Es así como funciona. Es por eso que no podemos pelear con la naturaleza. Tenemos que entenderla. Y si tú entiendes que ese es el mecanismo por el cual esta hermosa máquina acumula grasa y es por eso que lo hace. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a hacer actividades diferentes desde el punto de vista de nutrición, que es lo que les voy a enseñar el día de hoy. Nutrición y actividad física para quemar la grasita rebelde. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí todo está claro, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias acá. Yo me voy emocionando porque este segundo libro te va a responder la pregunta por qué, a pesar de que lo hago bien y este live la responde también, no tengo resultados. Es por eso que es un libro, el libro que escribo actualmente es muy prometedor y sé que les va a ayudar muchísimo con esos objetivos. Recuerda que si necesitas cita para conmigo, tú puedes llamar al teléfono 311-371-8996. No hay límite donde yo te pueda ver como mi paciente. Tú estás en los Estados Unidos, nos vemos vía Zoom y yo te puedo ayudar. Recuerda que yo soy médico con maestría en nutrición. O sea, yo soy un médico que atiende enfermedades, pero para mí el alimento se convierte en el principal medicamento. Eso es lo que yo hago, hacer del alimento el principal medicamento. Por ejemplo, tienes a tu mami con artritis, tienes a tu hijo con migraña, tienes a tu nieto con alergias. Yo soy el médico ideal para decirle qué comer para su enfermedad, para su alergia, para su artritis, para su migraña. Ese es un médico con maestría en nutrición, el que hace del alimento la principal medicina. Bueno, muy bien, entonces entremos en materias. Recuerda que yo te enseñé que habían tres palabras que quería que te aprendieras. Primero, insulina. Segundo, catecolaminas. Y tercero, mitocondrias. Entonces esto lo vamos a resumir de una forma muy sencilla. Si tú quieres quemar grasa rebelde, la fórmula mágica es... Y corazoncitos aquí, corazoncitos acá. ¿Quieres quemar grasa rebelde? Sí, sí, sí. Entonces, corazoncitos y corazoncitos. La fórmula es... Menos insulina. Más catecolaminas. Igual a mejoría de la función mitocondrial. Bueno, doctor, explícanos eso criollamente. Lo que necesitamos para mejorar la función de tus mitocondrias y que tu cuerpo se convierta en una hoguera quemagrasa es un plan de nutrición que favorezca la no elevación de hacer picos altos de insulina. Doctor Oscar, ¿qué es la insulina? Es una hormona muy importante que libera tu páncreas y que favorece para el adecuado metabolismo de los niveles de azúcar en la sangre y otras funciones como acumular grasa. Cuando tú tienes el control de esta hormona, entonces tú tienes el control de tu metabolismo. ¿Y cómo controlamos la hormona insulina? Cuando disminuimos el consumo de carbohidratos simples. Y cuando hablamos de carbohidratos simples estamos hablando, en primera instancia, de los refinados. Azúcar, bebidas dulces. Mira cómo todo vuelve a lo mismo, ¿no? Todo vuelve a la base. Azúcar, azúcar, carbohidratos simples. Harinas refinadas. Un plan de nutrición low carb, un plan de nutrición bajo en carbohidratos es una excelente opción cuando yo quiero quemar grasa rebelde. Y yo estoy, y aquí que te queda en el corazón el primer mensaje. Cuando hablo de low carb, también te quiero presentar la frase. Si yo como. Esta frase es hermosa y hace parte del método low carb que de hecho quedó escrito en mi libro Sopita Pan Gorda. El método low carb se divide en tres etapas. Low carb va con carbohidratos, keto y keto con ayunos. Atención, cuando tú haces un método low carb hay una frase que a mí me encanta que dice, comeré grasa saludable y perderé grasa. Tú puedes mejorar la función de tus mitocondrias cuando disminuyes los niveles de insulina haciendo métodos de nutrición donde aumentemos un poco el consumo de grasas saludables, proteínas y disminuimos el consumo de carbohidratos. Primer punto. Hacer dieta keto es una muy buena opción y hacer keto con ayunos también es una muy buena opción. ¿Cuál es mi sugerencia o cuál es mi recomendación? Yo digo que este tipo de nutrición se pueden hacer pero por ciclos. No es quedar keto por siempre. Tú puedes hacer dos o tres meses haciendo un método low carb para poder mejorar así la función de las mitocondrias. ¿Sí? Entonces, primera propuesta, disminuimos los niveles de la insulina. ¿Cómo? Con un método de nutrición low carb. ¿Cómo hacer un método de nutrición low carb? Dos, te doy tres opciones. Primero, puedes visitarme yo con mucho amor y lo hacemos juntos. Recuerda, 311-371-8996. Si estás en otro país, más 57, 311-371-8996. Segundo, en mi libro Sopita para engordar, que lo puedes comprar por Amazon, en la librería nacional o con nosotros autografiado en www.doctoroscardavidhurtado.com escribí un capítulo sobre método low carb y creé un club que se llama Club Low Car. Club bajo en carbohidratos. Conteo de carbohidratos. Ciclar carbohidratos. Todo va de la mano. Y eso es lo que yo promulgo. Planes de nutrición o métodos de nutrición que disminuya los niveles de la insulina. Para quemar la grasita rebelde se necesita mejorar la sensibilidad a esta hormona y junto con esto garantizar de que ese plan de nutrición sea un plan de nutrición bajo en carbohidratos. Atención. Segundo, ya hablamos de la insulina. Ahorita hablemos de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Doctor Oscar, ¿qué es eso? Atención. Son neurotransmisores. El cuerpo los produce cuando estimulas por medio de la fuerza o mejor de la huida o del miedo se libera la noradrenalina. Atención. Tú de pronto has tenido un susto y al tener ese susto sientes que el corazón te palpita muy rápido. Y además de que te palpita rápido, que comienzas a respirar más rápido. Esas son las catecolaminas. La noradrenalina y la adrenalina. Entonces, si yo quiero quemar esa grasita rebelde, necesito aumentar esos neurotransmisores de una forma saludable. ¿Y cómo se logra? Y muchos corazóncitos y muchos corazóncitos. ¿Y cómo logramos aumentar los niveles de catecolaminas? Lo logramos cuando, cuando mejoramos la actividad física que hacemos y mejoramos su intensidad. Al mejorar la intensidad del ejercicio. Y cuando yo estoy hablando de intensidad, no te estoy diciendo que salgas a correr. Tú puedes hacer algo que yo creé o inventé, que le llamo la regla del 7. Regla del 7 es camino 7 minutos, hago un trotecito suave 7 minutos, luego camino otros 7 minutos y luego hago un trotecito suave otros 7 minutos. Eso en teoría se llama cardio heat, intervalos de alta intensidad. El cardio heat es una bomba. Y más aún si lo haces en ayunas para mejorar la oxidación de la grasa. Primer punto, un método de nutrición low carb. Segundo punto, para quemar grasa rebelde, el cardio heat. Donde puedes aplicar la regla del 7 si no estás muy acostumbrado a hacer actividad física. Y atención que voy para lo mejor. Las mitocondrias. Atención a esto, porque esta es la base de mi libro. Atención. Y muchas corazóncitas. Muchas corazóncitas y corazóncitas, porque lo que les voy a decir es hermoso. Es hermoso. Yo pienso que de pronto no lo has escuchado. O de pronto sí lo has escuchado a un nivel más científico, pero como yo sé que la mayoría de mis seguidores son princesas y caballeros que están en casa, en sus hogares. Yo les voy a criollizar, como me gusta a mí. Entonces dice así. La célula adiposa. Eso que te voy a enseñar explica el por qué unas personas queman grasa rápido y el por qué es más fácil quemar la grasa del abdomen superior que de la grasa inferior. Ahí voy. ¿Y por qué razón esta grasa es tan difícil de quemar? La célula adiposa, grasa, y quiero ver muchos corazones. Están como muy apagados. Muchos, 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 muchos corazoncitos, porque esto es valioso. Eso te va a ayudar a comprender por qué razón no pierdes grasa fácil. Eso te va a ayudar a comprender. Y yo pienso que la clave de tener un resultado está en la educación, que yo te doy y que tú aplicas, porque tú eres mi estudiante. Yo soy tu profe, tú eres mi estudiante. Sopita, Pangordar, mi libro es tu guía. ¿De acuerdo? Entonces ahí voy. Ahí voy. La célula, adiposa, tiene unos receptores. Receptores alfa y receptores beta. Alfa 2, beta 2. Así se llaman. Así están clasificados desde el mundo de la medicina. ¿Cómo te parece que los receptores alfa, cuando se activan, acumulan grasa? Impide que la grasa se rompa. Los receptores beta, cuando se activan, rompen grasa. Doctor Oscar David, ¿cuáles son las sustancias que rompen la grasa o favorecen de que se queme la grasa? ¿Preparados? La disminución de la insulina y el aumento de catecolaminas. Es que la fórmula es sencilla. No es más. Aumentar las catecolaminas y disminuir la insulina. Es decir, el ejercicio, el cardio en ayunas, un método de nutrición low carb. Es supremamente efectivo. Eso es lo que yo te estoy criollizando. ¿Por qué? Porque las catecolaminas tienen una predilección por las células, los receptores beta 2 de la célula adiposa. ¿Y qué más grasa? Ay, doctor Oscar, un momentico. ¿Pero qué tal si yo hago mucho ejercicio, pero además de que hago mucho ejercicio, también como muchos carbohidratos, como lo hacen muchos fisicoculturistas? Tú ves que muchos fisicoculturistas levantan pesa muy fuerte y comen muchas harinas y comen mucha grasa y comen muchas proteínas. Ellos se vuelven muy musculosos, pero también muy grasosos. ¿Cómo te parece que si en tu cuerpo, atención a esto, si en tu cuerpo hay más insulina y que catecolaminas, vas a acumular grasa y van a crecer tus músculos. Pero te vas a volver un musculoso grasoso. Si tu plan de nutrición, o mejor, si en tu sangre hay menos insulina y más catecolaminas porque haces un ejercicio más correcto, quemas más grasa. Y ya puedes comenzar a tener el cuerpo fitness que de pronto estás queriendo definir. Es que ese es el mundo. Hay que mejorar la sensibilidad de estos receptores y solo lo logramos si disminuimos la insulina en tu cuerpo y si aumentamos los niveles de catecolaminas. Pero también les voy a enseñar algo muy especial. ¿Por qué razón esta grasita de las mujeres es tan rebelde? ¿Por qué razón esa grasita que recuerdas que te pedí un metro? ¿Por qué razón es más fácil que tus abdominales arriba se marquen que los de abajo? ¿Cuál es la explicación? La explicación es que la grasa de abajo tiene menos receptores beta beta que la grasa de arriba. Y hay un estudio. Y si me lo pides, te lo mando con todo el cariño. La grasa de abdomen superior tiene más receptores beta que la grasa del ombligo hacia abajo. Y eso es lo que genera que muchas personas queden con sus abdominales marcados arriba, pero abajo no. Entonces, ¡ay doctor! Es que es una pesadilla bajar la grasita de ahí. Y claro, esa es tu batería extra. Tiene menos receptores beta. Lo mismo pasa con las caderas, por eso se forma la famosa celulitis. Y lo mismo pasa con el brazo de tía. Eso es. Es por eso que existe la grasa subcutánea rebelde. Y para poder mejorar esa sensibilidad a esos receptores, hay que hacer planes de nutrición low-car, que yo te ayudo con todo el amor. Y hay que mejorar la actividad física que haces. No es haciendo dieta. No es dejando de comer. No es entrando a un gimnasio. Es controlando las hormonas. Es así de sencillo. Y yo puedo ayudarte. Recuerda, 311-371-8996. También te invito a que compres mi libro Sofita Pangordar para que me conozcas un poquito más y te vuelvas bien hincha de los corazoncitos. Te invito también a que si no estás en Colombia, puedo ayudarte, pues porque esto de asesorarte en qué comer para cualquier enfermedad es mi virtud y lo puedo hacer de una forma, digamos, sencilla. Te puedo ayudar. Recuerda, 311-371-8996. Te recomiendo comprar el combo de consultas, que son tres consultas, y te regalamos el curso de nutrición online para no expertos. Cuando tú compras el combo de nutrición, que son tres consultas, nosotros te regalamos un curso de nutrición hermoso que yo hice, que te va a entregar todos los cimientos de una nutrición correcta para siempre. En ese curso de nutrición online, que mañana de hecho se los voy a presentar por las historias. En ese curso de nutrición yo te enseño conceptos básicos de nutrición, pero también te entrego la famosa frase que escribí en mi libro, que dice que estamos ante la primera generación de niños que se enferma primero que sus papás. Y de personas jóvenes como tú y como yo que estamos cercanos a los 40, que nos estamos enfermando primero que los abuelos. Y también allí en mi libro, en mi libro y en el curso de nutrición expreso, que el problema radica en que estamos comiendo más alimentos hechos en una planta que alimentos que cuelgan de la planta. Todo esto genera que estemos ante una generación tendiente a la enfermedad. Hoy te quise invitar a mi hogar. Te quise que estuvieras aquí en mi sala conmigo porque quiero decirte que te quiero mucho, que son hermosos. Gracias por ser los mejores seguidores, por mandarme sus corazoncitos. Yo los llevo en el mío. Gracias por estar en mi vida. Gracias por compartir cada uno de mis live, de ver mis videos en YouTube, de seguirme en Instagram, de seguirme en Facebook. Estamos cercanos a los 200 mil en Facebook y cercanos a los 40 mil en Instagram. Y en YouTube estamos cercanos a los 85 mil, si no me equivoco. Entonces, la comunidad es linda. Pienso que estamos haciendo las cosas con amor. Todo lo que sale de mí para ti es con mucho amor. Yo quiero ayudarte. Yo puedo ayudarte. Comparte en live del día de hoy. Espero te haya gustado. Igual esta semana y la próxima publicaré muchas de la info que te subí el día de hoy para que todo quede más clarito. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, muchos corazoncitos y corazoncitos. Recuerden pedir cita 311-371-8996. Recuerden comprar el combo de nutrición. También vayan a mi página web www.doctoroscardavidurtado.com para que vean los combos, compren el libro, hagan el curso de nutrición online. Si de pronto no quieren hacer consultas, también pueden comprar el curso de nutrición. Y bueno, yo estoy para servirles. Gracias a todas las personas que se conectaron. Me hicieron muy feliz. Gracias. Son los mejores seguidores del mundo. Gracias por permitirme llegar a tu vida y por tú estar en la mía. Gracias por los corazoncitos. Te quiero mucho. Y... ¡Chao!